Hola creativos y creativas de papel, yo soy Alberto Alonso y el día de hoy quiero compartir contigo como armamos nuestras piñatas de tambor, estas piñatas que son muy fáciles de hacer, nivel principiante así es que si quieres ver como lo hacemos, sigue viendo este video En nuestras de tambor necesitaremos nuestros posters piñateros, dobles círculos estos posters les compartimos en el video anterior, donde los compramos quien es el proveedor que nos los envia y puedes checar el video, te vamos a dejar aquí en la parte de arriba un enlace del video anterior donde compartimos la información de quien es la persona que nos distribuye estos posters piñateros ya una vez que los tenemos recortados, vamos a pasar a recortar la base de nuestra piñata para eso vamos a necesitar un pedazo de cartón, de preferencia que sea lo mas firme posible y nos vamos a ayudar con un pedazo de cartón extra muchísimo más delgado lo que vamos a hacer es que con nuestro metro y la ayuda de un lapicero vamos a medir 25 centímetros, vamos a medir de aquí, acá 10, 20, 5 centímetros y le vamos a hacer orificios en las marcas de nuestro cartón ya una vez que hicimos esto, ya le hicimos dos orificios en el principio y en el final de los 25 centímetros con la ayuda de unas tijeras vamos a comenzar a dibujar nuestro círculo vamos a, como si fuese un compás, obviamente si tienes un compás de este tamaño puedes de preferencia utilizar un compás que sea de este tamaño nosotros realmente no tenemos compás, entonces lo podemos hacer con una rafia que sea de 25 centímetros o con un pedazo de cartón que puramente va a ser muchísimo más fácil ya una vez que tenemos dibujado nuestro círculo, vamos a pasar a recortarlo mientras tanto puedes regalarme un like a este video para que Youtube nos recomiende a más personas ya una vez que tenemos recortados un montón de círculos vamos a pasar a un pedazo de cartón de 15 centímetros de ancho este cartón lo podemos suavizar con la orilla de nuestra mesa solamente lo jalamos hacia abajo para darle la maleabilidad a nuestro cartoncito entonces vamos a ayudarnos con un pedazo de cinta adhesiva tomaremos un pedazo largo de cinta adhesiva lo colocaremos sobre nuestra mesa y con nuestro cúter pasaremos a raya cortaremos acá, lo pondremos acá y bueno déjenme contarles, mientras ustedes ven como nosotros estamos armando la piñata redonda de tambor déjenme contarles que ya estamos activos en Facebook tenemos una página de Facebook que se llama Piñata TV ya terminamos de rellenar toda la configuración que nos pide Facebook para empezar a compartir contenido con todos ustedes para la plataforma de Facebook y pues bueno ahorita quería pedirles el apoyo para que nos puedan seguir en nuestra página que se llama Piñata TV en el primer comentario de este video y en la descripción de este video les vamos a dejar un link donde ustedes pueden picarle y los va a llevar directamente a una transmisión en vivo donde vamos a compartir con ustedes como es que decoramos nuestras piñatas redondas de tambor y pues bueno les damos la bienvenida también a nuestro primer tutorial que vamos a subir en nuestra página de Facebook esperando que nos den la oportunidad de compartir con ustedes en la nueva plataforma que vamos a tener en Facebook y que si bien ya tiene rato con nuestra página de Piñata TV en Facebook pues la verdad es que casi no compartimos nada porque pues no nos hemos dedicado no nos hemos dado el tiempo sin embargo los invitamos porque a partir de hoy damos como inaugurado el primer video tutorial la transmisión que vamos a compartir con ustedes en nuestra página oficial de Facebook Piñata TV así es que no olvides que te vamos a dejar el link en la parte de abajo en el primer comentario y puedes seguirnos a Facebook tu apoyo es súper importante para que podamos cumplir los números que nos pide esa plataforma y poder avanzar en este nuevo proyecto que tenemos con ustedes compartimos el tutorial aquí en YouTube de cómo armamos la piñata la estructura de la piñata redonda que honestamente es de lo más fácil de hacer es como que a nivel principiante hacer una piñata de tambor hay diferentes formas algunas más rápidas algunas un poquito más tardaditas sin embargo lo importante es perder el miedo empezar a trabajar empezar a experimentar con los primeros diseños que son como que los más fáciles los números decorados y los redonditos son como que los más fáciles de elaborar se venden bastante así es que es cuestión de hacerlo con cariño de perder el miedo de perder el miedo y de hacerlo con paciencia porque todos estos diseños redonditos de verdad que se venden un montón entonces vale la pena aprenderlos vale la pena hacerlo lo más rápido posible y pues bueno ahorita compartimos con ustedes aquí en YouTube cómo es que armamos así es como nos tiene que quedar nuestra piñata redondita y pues bueno nosotros somos de las personas que trabajamos a la antigüita entonces siempre empapelamos todas las piñatas que hacemos consideramos que algunas si quedan suficientemente duras algunas no tanto entonces es importante que las empapeles si lo deseas dejar así igual no hay ningún problema sin embargo nosotros siempre recomendamos empapelarlas así es como nos tiene que quedar nuestra piñata ya empapelada y una vez que ya la terminamos de empapelar la vamos a pasar a dejar al sol una vez que el sol ya hizo su trabajo así es como nos tiene que quedar nuestra base la estructura redonda para nuestras piñatas de tambor y lo que vamos a pasar a hacer es colocarle la rafia le haremos tres orificios en la parte de enfrente le haremos tres orificios en la parte de atrás y con la ayuda de este mismo desarmador le vamos a hacer un orificio en la parte de arriba en medio vamos a abrirle un huequito donde vamos a introducir la mano y gusanearemos la cuerda sobre nuestro tambor entrará la cuerda en los tres orificios y saldrá por la parte de arriba lo mismo haremos del otro lado y al finalizar vamos a hacerle en la parte de arriba de nuestra piñata de tambor como dos dos este dos nudos o tres nudos esto solamente para evitar que la rafia se regrese hacia dentro de la piñata y bueno este procedimiento es súper fácil solo con mirarlo yo creo que es suficiente como para para hacerlo bien y hay diferentes amarres ese es el que nosotros recomendamos porque sentimos que es el más rápido y más fácil además de que es muy seguro y práctico entonces así es como nos tiene que quedar y no olvides que te invitamos a darle click al link que dejamos en la parte de abajo donde los va nos va redireccionar a nuestro canal de facebook piñata tv bienvenidos todos a piñata tv en facebook porque tenemos muchas sorpresas y comenzamos con este nuevo tutorial esencial